Y todo está listo para que este domingo se cumpla la Maratón de 10 Kilómetros en La Paz, evento organizado por la Corporación Andina de Fomento. Mañana domingo se llevará a cabo la Maratón 10K, organizada por la CAF, que tiene este año como objetivo principal fomentar a la concientización del cuidado del agua. Bueno, hemos llegado a los 10 mil, que es el límite de inscritos. Serán 10 kilómetros de recorrido, en el cual los participantes serán alentados por barras, compuestas por bachilleres de diferentes colegios e inclusive bandas musicales. En la Plaza Villaruel es la salida, la concentración, y de ahí nos vamos por la Busch, bordeamos un poquito el estadio, de ahí nos vamos por Juan de la Riva, bajamos por la Mercado, Avenida 16 de Julio, Aspiazu, Ecuador, Plaza España, Presbitero, Merinas, Carruns, vamos de Plaza Baroa, Plaza Isabela Católica, Puente de las Américas, Miraflores, Zabaleta, Tricizos, son 10 kilómetros. El control del trayecto se lo realizará a través de un chip, que todos los participantes llevarán en el cordón de la zapatilla. Hemos contratado los servicios de una empresa especializada en poner un chip en el zapato de los primeros 3.600 participantes que se inscribieron, y eso nos permite verificar específicamente el tiempo y el paso por algunos puntos de control.